¿Qué es CREA Digital? Definitivamente CREA Digital fortalece la industria de contenidos digitales en el país, genera mayor impacto de emprendimiento en la medida en que lo que logramos es incentivar la creación de ideas, de proyectos en el mundo digital que puedan convertirse en un negocio exitoso. Durante estos años hemos apoyado 47 emprendimientos, ideas y este año hoy vamos a premiar 22. Esta ha sido una alianza exitosa entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.